Hola, muy buenas a todos, soy Andrés Espósito y bienvenidos a un nuevo vídeo del Striker Gaming. Estamos aquí, como veis, en Mi Ultimate Team y estamos aquí a un puntito de subir a la tercera edición llevándonos el título. Sabéis que este es un Road to Primera o un intento de ello, sabéis que no suelo cumplir muy bien con las series. No la suelo terminar, pero a esta voy a hacer empeño en que sí, en que terminarla siempre que el juego me deje jugar y todo vaya bien. Vamos a ver si tenemos alguno cansadete. La verdad es que Canales está algo cansado, vamos a cambiarlo por Verdú. Por Verdú. Luego podemos... A ver, ¿quién más está cansadete? ¡Vale! ¡Por fin hemos encontrado a alguien para jugar! A ver. Subamos ya a tercera división porque la verdad es que me está matando esto de no encontrar gente. Por favor, no te pires, no te pires. Dale, tío. Bien. Bueno, vamos a jugar, vamos a jugar, chavales. Uy, qué miedo tengo de que se pire. No te pires, tío. No te pires. Ojalá que no se vaya del partido porque es un sufrimiento encontrar a gente en cuarta división. Juégala, juégala. Bien. Te dejo, te dejo. Vale, estamos llegando al minuto 5. No se va a ir. Eso es buena noticia. Así que vamos a intentar ya marcar... No. Ay, vale. A punto, a punto de mi estado de marcar. Vamos a ver. Oídal, que ya se alucinó el partido anterior. A ver con Nolito ahora... ¡Ey! Qué buena, Nolito. Síguela. Este es tu partido, ¿no, Nolito? ¡Lol! A punto de marcar un golazo, Nolito. A ver quién remata eso. Nadie. ¡Lol! ¡Poder! Bueno, tenemos que marcar, chavales. Aunque el empate creo que nos vale. Tenemos que marcar para asegurar. Vale, esto va a empezar. Ahí la tiene el Pipa. Regatea uno. Vamos. Regatea dos. Recortando a tres. A cuatro. Ojo, métela. ¡Oh, no! Lo que ha fallado. No me lo creo. Venga, Marco. Ahí va Marco Marín. Le pega. ¡Uy! A punto estaba marcado Marco Marín. A ver, Nolito y Marco Marín se lucen. A ver el Pipa. ¡Uy! Marco Marín la recoge. Ahí, qué mal. ¡Eba a Joaquín! ¡Pum! Casi Marco, loco. ¡Ojo ahí vas al lado! ¡Olo! 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 ¿Qué es esto? ¿Lo habéis visto? ¡Qué locura, loco! Palo, palo. Desastre. Portero malo. Soldado. Cabecea. El aire. ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ojo Marco Marín! Iguain. Iguain. ¡Soldado, gol! ¡Gol de soldado! A tercera, chavales. A tercera ya. ¡Wow! Como siempre, Gonzalo, el Pipita Iguain. Lo he dicho, es muy bueno. Muy bueno, Iguain. Os lo dije en el vídeo anterior. Es muy bueno. Marco Marín apoyando para Ben Abenue. Este es para soldado. Iguain. Si sale eso, si sale eso, me vuelvo loco. ¡Lol! Si lo consigo, me vuelvo loco. A tercera, chavales. ¡Sí! Con el título. Un titulito, dinerito y... ¡Flash! Un vídeo nuevo. Espero que os haya gustado mucho. Y ya sabéis, hombre, el partido ha sido a Vidal. No me equivoco. Sí, puntuación muy alta también para Iguain. La misma que a Vidal. Os lo he dicho, decisivo. Muy bueno, Iguain. En Olito ha fallado. Marco Marín no ha hecho grandes cosas. Pero bueno, ha sido un buen partido. Creo que esto va mejorando. Y ojalá podamos dejar este FIFA en lo más alto para el 14. Muchas gracias por estar por ahí. Muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!